buenas bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les voy a estar mostrando cómo podemos hacer para poner validaciones luego de ejecutar una fórmula patch y por qué vamos a ver esto porque cuando nosotros hacemos una actualización o una inserción de un registro a través de un formulario fácilmente a través de las propiedades onSuccess u onError podemos validar si esa actualización o esa creación del registro fue exitosa o no pero cuando ejecutamos la fórmula patch no tenemos manera de informarle al usuario si la ejecución fue exitosa o no entonces en este vídeo les voy a mostrar cómo podemos hacer eso utilizando la función errors acá a la izquierda tenemos una galería que en su propiedad items está conectada a una lista de sharepoint que se llama héroes que está mal escrita dice eores pero bueno ya está quedó así y acá en la parte derecha tenemos varias ejecuciones distintas de la fórmula patch dos de ellas son para crear un registro y dos para actualizar un registro y a su vez dos de ellas no tienen ninguna validación al momento de ejecutarse en realidad posterior a ejecutarse no se valida nada después de ejecución y otras dos si tienen validación después de ejecutarse entonces para que se den una idea vamos a arrancar con la primera nos paramos en el primer patch y vemos que acá tenemos la ejecución del patch y seguido tenemos una fórmula que es notify que este es el escenario que muchos quizás habrán implementado cuando tienen que ejecutar una función y no tienen que cambiar de pantalla pero necesitan de alguna manera informarle al usuario que la ejecución fue exitosa entonces quizás pueden haber optado por decir bueno confío en que va a funcionar porque es una ejecución súper sencilla pero por lo menos le digo que fue exitosa mediante un notify para los que no saben la fórmula notify en su primer parámetro define el mensaje que le vamos a enviar al usuario en su segundo parámetro recibe qué tipo de mensaje va a ser en realidad es de qué color va a ser el mensaje para que el usuario interprete si fue un error si fue una advertencia además y en el último parámetro que está relativamente nuevo le pasamos la cantidad de milisegundos que queremos que dure en pantalla ese mensaje entonces por ejemplo si acá nosotros pusiésemos el nombre del héroe le ponemos robin le damos a patch y ahí automáticamente lo va a agregar a robin al final y acá arriba miren apareció el mensaje de héroe creado con éxito que habíamos puesto y ven que aparece en un color verde bueno eso es porque pusimos en el segundo parámetro que este notify era de tipos access sí que era exitoso por eso aparece en color verde y como notarán el mensaje no se fue pero no se fue porque cuando uso estos cuadraditos se como que se frisa la pantalla y por eso no se respetó lo de los dos segundos pero el mensaje en realidad ya se fue y canceló esto ven que ya no está ahora lo vamos a ver en alguno de los otros patch en donde no utilice los los rectangulitos pero bueno acá vemos que se creó robin pero no había ninguna aleación entonces si fallaba algo no había manera de que el usuario se diera cuenta porque miren imagínense que acá yo en vez de mandar algo efectivamente a la columna title lo hacía a otra columna se llama la columna edad edad del héroe por ejemplo acá me está tirando un error porque me dice que la columna edad espera un valor de tipo número entonces acá le vamos a poner y edad y lo vamos a envolver en la fórmula value ahí me va a dejar de tirar error pero miren esto tendría que tirar un error porque porque la columna title en la lista de sharepoint es obligatoria entonces si ahora nosotros por ejemplo acá en la edad le ponemos 80 tiene le damos a crear registro y miren ya lo congelé dice héroe creado con éxito porque porque siempre lo pusimos porque era algo súper sencillo pero bueno el héroe en realidad no fue creado ven si yo voy acá abajo sólo está robin y no apareció ningún héroe más y si yo vuelvo al panel de edición claro el patch me arroja un error y tenía un error pero el usuario no lo sabe y dice el campo title es obligatorio como ya sabíamos entonces para subsanar eso es que les voy a mostrar cómo se hace la validación con la fórmula error nosotros acá tenemos la misma fórmula patch que teníamos antes pero ahora le estamos apuntando a los dos campos y yo ya sé que esta fórmula va a arrojar error porque porque en la lista de sharepoint a la columna de edad le puse que los números podían ir desde el 0 hasta el 100 entonces como acá dice 102 esto va a arrojar un error y en ese momento yo quiero que le aparezca un mensaje al usuario y no tenemos una forma tan fácil de manejarla como la teníamos en los formularios que tenemos la propiedad on error y ahí ponemos nuestra lógica entonces lo que vamos a hacer es almacenar en una colección de errores lo que arroje la siguiente fórmula que es la fórmula errors que lo que hace es monitorear un registro de un determinado origen de datos si miren el primer parámetro de la fórmula es el origen de datos que en este caso es la lista de sharepoint y el segundo parámetro es el registro pero qué pasa como acá estamos creando un registro ese registro por defecto es el default héroe lo mismo que ponemos cuando creamos un registro con la fórmula patch entonces qué pasa cuando falle la inserción de este registro esa función error va a recetar ese error y lo que arroje esa función se va a almacenar en esta colección de errores porque podría ser uno o más errores y como podría suceder más de un error es que puse estas dos filas que ahora se las voy a explicar pero miren primero veamos qué es lo que termina quedando almacenado en la colección de errores pero eliminemos la columna title así suceden dos errores el de que la columna title es obligatoria y que tiene que tener algún contenido y el error de que la edad en estar entre 0 y 100 ahora le vamos a dar a ejecutar y van a ver que va a surgir un error en rojo ven miren lo que me dice columna title el campo title es obligatorio y después me sale columna edad el valor debe oscilar entre 0 y 100 y ahora les voy a mostrar cómo hice eso pero imagínense que el usuario esté insertando y editando registros y pueda ver los errores de esta manera bueno sería muchísimo más fácil de entender qué es lo que está haciendo mal entonces venimos archivos venimos a colecciones y seleccionamos la colección de errores y acá vemos que en la colección se almacenaron dos errores por eso hay dos filas en la tabla y que la información que nos da es primero en qué columna sucedió el error en el primer caso en la columna title y en el segundo caso en la columna edad después nos da un tipo de error que esto es para poder ver a qué refiere ese tipo de error en la documentación y después esta columna que es bastante importante que es la columna del mensaje que es una descripción detallada de lo que ocurrió y ven que acá dice el campo title es obligatorio y en la otra dice el valor debe oscilar entre 0 y 100 entonces nosotros venimos acá al botón donde tenemos esa lógica miren lo que dice como yo sé que puede ser uno o varios los errores que sucedan y yo se los quiero mostrar en el mismo mensaje al usuario lo que dice fue lo siguiente primero me guardé en una variable global de errores me guardé la concatenación y por eso uso la fórmula concat que lo que hace es concatenar la información de varios registros de una tabla que le pasemos entonces le puse que para cada registro nos concatene la palabra columna más un espacio después le indiqué que me pusiera el valor almacenado en la columna column de la colección de errores que acuérdense que en esa columna se guardaba obviamente la denominación de la columna en que había sucedido el error eso concatenado con un dos puntos y con un espacio y después el mensaje entonces a nosotros por cada una de las filas nos termina quedando columna title por ejemplo dos puntos y el mensaje que nos arroja la fórmula error entonces ahí nosotros ya tenemos toda esa concatenación pero qué pasa yo al final le agregué este espacio le concatené este espacio que es para que cuando termina la primera oración que termina con un punto y va a ponerme el detalle del segundo error se separe con un espacio entonces para la última fila nos va a quedar un espacio en blanco que podrían dejarlo así o también podrían eliminarle ese último carácter con esta fórmula acá lo que estoy haciendo es aplicar la función left sobre la variable errores que habíamos inicializado previamente con la concatenación y lo que estoy diciendo es que me voy a quedar con determinada cantidad de caracteres empezando desde el principio por ejemplo si yo tuviera una cadena de 10 caracteres me quiero quedar con los 8 primeros tendría que poner la función left la cadena que contiene los 10 caracteres y poner el segundo parámetro un 8 indicándole que me voy a quedar con los 8 primeros caracteres entonces acá yo lo que le indico a esta fórmula left es que yo previamente tenía la cadena caracteres completa pero sé que me quiero quedar con todos los caracteres menos con el último que sé que es este espacio que lo podría dejar en blanco pero lo voy a sacar entonces le digo que me quiero quedar con todos los caracteres por eso uso la fórmula len que lo que me cuenta es la cantidad de caracteres que tiene esa cadena de texto y le restó uno entonces ahí directamente no me quedo con ese último carácter que está además en este caso es totalmente en vano pero sé que a muchos le podría llegar a servir igual después lo tendría que poner un vídeo aparte porque después esto no lo va a encontrar nadie pero bueno y acá si viene la parte importante que es en la que aplicamos la validación de decir bueno si esa colección de errores está vacía porque presten atención que acá yo hice un clear collect o sea que cada vez que apretamos el botón si la fórmula errors no arroja nada es decir arroja una tabla vacía porque no hubo errores en la ejecución de la fórmula entonces la colección de errores va a quedar vacía entonces nuestra validación cuál tiene que ser que si está vacía la colección de errores notifique al usuario que la operación fue exitosa y si no le tenemos que decir que hubo uno o varios errores y con esta concatenación de acá le informemos cuáles fueron esos errores entonces miren acá lo que hacemos es un if en donde validamos que si está vacía la colección de errores notifique al usuario y le diga héroe creado con éxito que sea un cartel de éxito y que dure dos segundos pero si no si eso no fue exitoso le decimos que haga otro notify pero que la notificación es de tipo error este notification type es como una variable global de powerapps que adentro tiene los tipos de notificaciones que le podríamos poner acá a la fórmula notify miren tranquilamente para que vean acá podríamos ponerle directamente error y funcionaría igual o acá arriba ponerle notification type puntos access y sería lo mismo y en este segundo notify lo que estamos haciendo es mandar la cadena de texto errores que fue la que prefabricamos acá con los errores que nos arrojó la fórmula errors y los juntamos todos en un único mensaje con la función con cat y le dijimos que también dure dos segundos perfecto y ese fue el mensaje que nos surgió cuando intentamos enviar este valor a la lista de share point héroes miren qué pasaría si ahora yo por ejemplo le pongo 80 le pongo una edad válida o sea que ahora la colección tendría que tener sólo un error entonces le damos a play le damos al patch y miren ven ahí ya aprieto el cuadradito así se frena y acá vamos a analizar lo que apareció tenemos varios datos acá primero esto nosotros lo habíamos definido como un texto en la fórmula decía columna espacio perfecto después habíamos puesto que nos trajera el valor almacenado en la columna de la colección de errores que se llamaba column nos decía el nombre de la columna que había fallado venían los dos puntos y después venía el contenido de la columna mensaje que nos da un detalle del error que vendría a ser esto de acá y ven como acá hay un punto como después de cada mensaje error hay un punto por eso yo agregaba un espacio y después terminaba borrándolo pero que era en vano pero perfecto ahora el usuario tiene algo mucho más detallado y miren ahora qué pasa por ejemplo si pongo 125 acá le damos a patch me tiene tirar dos errores y me tira uno solo porque si alguno estaba atento es porque lo teníamos hardcodeado lo teníamos escrito directamente el número acá en la función no es que estábamos referenciando al text input entonces en vez de 80 que ponemos value ti edad punto text listo genial si ahora miren bien el usuario pone 105 se olvida de poner el nombre o ni siquiera estaba le da a patch y le aparecen los dos errores que tuvo le aparece en la columna title era obligatoria y por eso no pudo y que en la columna edad el valor debe oscilar entre 0 y 100 así que buenísimo ya sabemos cómo utilizar la función errors cuando estamos creando un registro y ahora les voy a mostrar cómo es para el tema de actualizar un registro que es muy muy similar pero lo único que cambia es que obviamente la función patch ahora ya en su segundo parámetro no tiene defaults héroes sino que ahora tiene un look up a la lista de héroes en donde su id coincide con el id del elemento seleccionado en la galería de héroes nosotros acá tenemos que el héroe seleccionado tiene un fondo en celeste ven y yo voy cambiando me marca cuál es el que está seleccionado entonces acá también tenemos que indicarle a la fórmula errors que tiene que monitorear el registro que esté seleccionado que es el que estamos tratando de actualizar y por eso ven miren la fórmula errors acá tiene como origen de datos perfecto la lista de sharepoint de héroes pero ahora ya no tiene defaults héroes ahora lo que tiene es un look up de la tabla de héroes cuyo id coincida con el id del héroe seleccionado que es lo mismo que teníamos acá y acá yo les puse que todo lo que devolvía la fórmula patch me lo almacenaba en una variable para mostrarles que por más que todo el registro que estemos actualizando se guarde en esta variable global de héroe después si nosotros queremos indicarle de esa manera a la fórmula de errores que ese es el registro que queremos actualizar no lo toma miren héroe ven nos toma un error y nos dice que ese registro héroe no es compatible con el origen ya me pareció raro porque yo sospechaba que la función patch una vez que actualiza nos devuelve todo el registro que acaba actualizar y en y me fijé y efectivamente es así y tenía las mismas columnas que lo que arroja la función look up pero por algún motivo no funciona de esa manera así que hay que volver a indicar todo el look up acá de nuevo pero lo que estaba tratando hacer era evitar ejecutar dos veces la fórmula look up porque esta función patch ya me devolvía todo el registro entonces listo después yo directamente utilizaba la variable pero bueno les cuento que por algún motivo no funciona si no le funciona sepan qué es eso y después hacemos exactamente lo mismo y le notificamos exactamente de la misma manera al usuario y por último ahora que ya les enseñe este tema de cómo se usa la función errors lo que les digo también que traten de utilizarla lo menos posible y porque les digo es porque nosotros no queremos que el usuario se equivoque y después de que se equivoque tenga que ver que corregir y que no nosotros tenemos que poder en lo posible evitar de que se equivoque y por ejemplo tendríamos que tratar de poner validaciones en el botón en el cual se ejecuta la acción y que quede completamente grisado si no se cumple con alguna de todas las condiciones que se tienen que cumplir para que la fórmula no falle por ejemplo miren en este patch vamos a venir a la propiedad display mode que es como se muestra el botón y por ejemplo venimos a display mode y acá nosotros por defecto está en edit pero miren lo que podríamos hacer nosotros if is blank el text input de nombre punto text o sea si no hay nada escrito en ese text input que me ponga display mode punto y seis punto y coma voy al fin cierro la fórmula y listo miren ahí automáticamente ya el usuario no se podría equivocar al menos con el hecho de dejar vacío el nombre del héroe nunca lo va a dejar vacío o si lo deja vacío va a ver que el botón está grisado y va a empezar a intentar cosas pero no va a llegar al punto de apretar el botón porque ya se da cuenta que está deshabilitado o podría ni siquiera aparecer el botón por ejemplo mire vamos a hacer que tampoco aparezca si el número introducido para la edad no coincide con nuestras validaciones mire vamos a bajar esto vamos a aplicarle formato miren le vamos a poner que si está en blanco la propiedad text del campo de nombre o le ponemos con esta doble barra le podemos poner el o podríamos poner or el que les guste más o le ponemos que el value el text input edad punto text es menor a cero por la misma validación es mayor que 100 que aparezca grisado entonces miren acá empieza a escribir el usuario y pone la mujer maravilla y ve que sigue estando grisado y dice como no entiendo acá obviamente esto es súper contra intuitivo para el usuario pero miren se acá pone 80 bueno ya está habilitado pero qué pasa acá el usuario puede darse cuenta de que cuando está vacío está bien me olvidé poner el nombre pero acá a priori no sabe qué valor tiene que poner entonces acá podríamos hacer dos cosas acá tenemos por ejemplo de edad del héroe le podemos poner en el hintex que es el texto de ayuda le ponemos entre 0 y 100 supongan podríamos ponerle así o también yo acá dejé un label escondido que le puse la propiedad visible en false oculto para mostrárselos al final pero acá lo que le voy a poner es una variable en la que yo estoy definiendo true or false si se muestra no este mensaje que se llama error visible que hago con esta variable miren en este text input de edad lo que hice fue en su evento on change es decir cada vez que cambia el contenido de este text input se ejecuta lo que tenemos acá y que miren si aplicamos formato vemos que le puse que si el value de y acá aprendemos algo nuevo self que esto vendría a ser con una variable contextual de powerapps que lo que hace es referenciar al objeto en el cual estamos escribiendo este self por ejemplo nosotros ahora estamos en el text input y si ponemos self es como si pusiéramos el nombre de este text input miren acá yo podría poner ti edad punto text y listo estaría referenciando al mismo text input pero bueno también se puede hacer con self que tiene otras utilidades ya lo vamos a ver en otros vídeos pero bueno sepan que existe entonces le ponemos que si el value es menor a cero o es mayor a 100 lo que hace es ejecutar una fórmula set en donde a la variable error visible le pone un valor de true y si no si ninguna de estas dos condiciones se cumple lo pone en false sí para que se oculte ese mensaje de error entonces miren lo que pasa acá por ejemplo ponemos la roca y vemos que acá ya nos aparece habilitado porque porque acá no estamos validando que esté vacío este text input miren si acá nosotros además le agregamos que no sólo estuviera este en blanco sino que también pudiera ser que estuviera en blanco el de edad y ahora si le diéramos a play ven ahí ya aparecería grisado y es otra forma menos en que podría equivocarse pero si no le basta al usuario con este hint text miren lo que tenemos y acá ponemos 125 ahí ya tenemos la validación que desaparece grisado pero si sale el usuario del text input ya le aparece acá este mensajito de error que dice sólo valores entre 0 y 100 ustedes acá pueden empezar a utilizar todas las combinaciones que quieran de validaciones ocultar objetos que salgan mensajes que se pongan otro color que se pongan de color los bordes de los text input podrían hacer un montón de cosas pero bueno siempre traten de asegurarse de que el mensaje sea súper claro para el usuario y lo antes posible lo que hay que tratar es de evitar que el usuario se equivoque en lo posible a raíz de cómo nosotros diseñamos la aplicación y los mensajes que le ponemos a disposición así que bueno nada espero que les haya gustado y servido el vídeo déjenme sus dudas en los comentarios no se olviden de compartir de darle me gusta y de activar la campanita si quieren enterarse de los próximos vídeos que vaya sacando el que viene ya va a ser la introducción a power automate que es un tema súper súper interesante y que ya necesito tener la introducción básica para poder hacer vídeos de esa temática también así que bueno nada nos vemos en el próximo vídeo